Clásicos pa' gozar Ay, me lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, ella no está Y no me importa confesar mis penas Y que me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solito estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Es que yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, ella no está Y no me importa confesar mis penas Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará No me olvidará Eso es lo que espero yo A pensar en ese niño Todo lo bonito Gracias, señor Gracias, señor ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva!